Ustedes dirán cómo viene el orden, así que pensamos a todos cómo está el orden en esta mañana. Nos vamos a garantizarles cómo viene el orden de los establecimientos para que usted se prepare a poder ver ahí a su hija, a su hijo, para que pueda tomarle también la boca del recuerdo si así lo desea. Monten los Olidos, se encabezan esta mañana, le sigue Cultura y Arte, Felipe López R, La Colonia Noruega, Ciertos y Ciencia, 20 de Mayo, Vida Nueva, Agua de Dios, Renacimiento, Cantón Norte, Villa Linda, Luzatú de Tamaní y Santo Tardino. Así es que todos ya sabemos del orden en que viene y el día de ayer necesitaron 14 establecimientos. El día de hoy tenemos solamente 13 establecimientos, pero son más los adultos, ya que el nivel primario, pues, niños, creo que es la mayor cantidad de niños que tenemos.